Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformad por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Comentario a la segunda lectura. El Apóstol Pablo dice a los cristianos de Roma que a Dios hemos de ofrecer un culto verdadero que no puede quedarse en externo y formalista. Nuestra vida ha de ser limpia y ejemplar, ajustándonos a lo que agrada a Dios, y así será un verdadero acto de culto al Señor, interior y exterior.